Ponemos un rico arroz a la jardinera, pondremos choclo, alberjas, zanahorias, subaderezo, le integraremos fideos tostados. Ahora le vamos a integrar un poquito de fideos, vamos a tostar para que tenga un sabor como ahumadito. Este bien doradito lo vamos a sacar para poder aderezar. Ponemos un poquito de aceite, caramelamos muy bien el aderezo. Echamos un poco de pimentón, pimentón molido amigos, no es, es para que tenga color y sabor. Si se está hirviendo lo aumentamos el arroz. Movemos un poco, echamos salsita, le integramos los fideos, movemos muy bien. Agregamos los alberjitos, los choclos, zanahorita. Como podemos ofrecer tiene un rico, rico olor, sabor, milanesitas para poder acompañar. Así es como nos ha quedado el plato final. Buenísimo el arroz a la jardinera. Acompañado con su ensalada y sus milanesas. Comenten amiguitos como lo preparan ustedes para enviarles muchos saludos. Gracias. 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 Gracias.